Sí, sí, y tu hermana en ese teo, el programa nuestro en América, dijo que el jurado es muy injusto, mi hermana es la mejor, dijo. Vino mi hermana hoy, no sé dónde está. Vino Leti. ¿Dónde está? Está por ahí. Y pero es mi hermana, ¿qué va a decir? Bueno, 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 bueno. ¿Sabes lo que hubiese otras hermanas acá? Ahí está, uy no, está patotera. Con los bracitos cruzados así, te digo, como que viene una onda. ¿Qué me querés preguntar? O sea... Agarrate. Por ahí no me escuchaste, pero digo, te veía en ese teo el otro día que dijiste que el jurado es muy injusto, acá justamente está el jurado. Lo dije el otro día. Sí, sí, no, viste que uno para ahí dice cosas, pero cuando enfrenta al jurado lo tiene acá enfrente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, sí, para mí es muy injusto el jurado. Pero en qué lo vas a decir. Da nombres, da nombres, querida. No, no la torrees, por favor, no la torrees. Lo de que te devuelvan la plata me pareció un poco fuerte. Ah, ah. No sé si vas a ver al teatro y ves algo que no te gusta y pedís que te devuelvan la plata. Yo te espero a la salida, hasta que no me volvés el último peso, no me voy. Yo creo igual que si estaba Flor, le ponía un puntaje bien. Se cayó, bailó espectacular. Para mí, de todos los cuartetos, fue lo más lindo que vi. Es la hermana, Marce. Es la hermana, claro. No vale. Es mi bebé, yo le cambié los pañales. De verdad. No uso ahora. Ahora ya no usa más. Podría bailar, Marce. Los dejó, pero era muy chiquitita. O sea, que acá el tema para vos fue también que no estaba Flor ahí, estuvo Nacha. Sí, sí. Sí. Igual, ¿querés que de nombres de quién me molestó? Sí, dale. Estás buscando eso. Cuidado. ¿Cómo estás buscando? Más que lo que yo esté buscando, me gustaría que seas más concreta, porque ya que los tenés acá los cuatro, lo que te molestó, decíselo directamente a quién te molestó. Particularmente siempre me molesta un poco. Cuidado. No, callátela, perdón. No, no la mires a tu hermana. Tu hermana es de hablar, dejala. ¿Quién? Decílo. Es que no fue justo el que me molestó en el cuarteto, pero ya que estamos acá... ¿A vos quién te molesta? Ángeles Duro. Ángeles Duro. Perdón. Ángel de Brito te molesta, no en el cuarteto. No dije eso. Antes sí. Dije, me molesta en los puntajes. Ah, ok. Perfecto. Y por Marcelo tenía... Leticia, ¿preferís a las blandas como Flor Peña entonces? No. Que le regala puntaje porque es amiga. No, me gusta que digas eso de Flor. Te estoy preguntando. No me gusta. Te estoy preguntando. Es fan de Flor desde que tiene... Igual sí, prefiero a Flor siempre. La prefiero desde que soy muy chica. ¿Pero dijiste como esa amiga que Nacha no está capacitada para juzgar a Gisenda? No, bueno, son gustos. Mi gusto, la prefiero a Flor. Perfecto. Bueno. Un silencio, un silencio ha dejado acá. Tremendo. Escribano. Qué buen saco, Escribano. Tremendo, Marcelo. Tremendo. Y el videoquio de tema, tipo. Bueno, sí, sí. Y se fue el arma. Tremendo. Apareció y se fue. Qué tremendo el carácter. Sí. Sí. Se ve que tenía cosas que hacer. Señores, vamos a ver. Es bravísima, bravísima. Hablemos del videoclip. ¿Qué? Es la sexta de seis hermanos. Pero, ¿me decís bravísima? Te quedaste corta. No, no, sí, es muy brava. Y no quiero que hable más. Porque todavía falta el duelo y todo eso. ¿Y seguir bailando? Te amo, Leti. Sos la mejor. Señores, Griselda Siciliani tiene...